Vamos, vieron que a mí me gustan mucho las historias, ni que hablar de las historias de personas que hacen cosas, ¿no? Y por la comunidad y que les gusta hacerla de la manera que nos va a contar. Vamos a hablar con un médico oftalmólogo, especialista en cataratas, formó parte de la misión sanitaria que le devolvió la vista a miles de personas en África. Creo que en Senegal, más precisamente, ¿no? Vamos a hablar con Gerardo Valvecchia. Creo que es oriundo de Quilmes. Gerardo, ¿cómo va Marcelo Palacio, aquí en Radio La Red? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás acá o estás afuera? No, no, estoy acá. Los viajes son viajes medio relámpagos, o sea, porque tenés el lucro cesante y todo, entonces tratamos, vamos, operamos y volvemos lo antes que podamos. Sí. Bueno, y contame tu historia. Es larga, pero bueno. A ver, yo tengo 51 años. Como vos dijiste, viví toda mi vida acá en Quilmes, tengo una clínica. Pero siempre hago notas a personas que tienen menos años que yo, pero ¿cómo puede ser? Y que hicieron muchísimas cosas. Es la producción contra mí, no puede ser. Tengo 55. Siempre o por poco, por mucho, siempre son más jóvenes que yo. Pero la realidad es que vos parecés mucho más joven que yo, porque si me ves estoy destruido. ¡No! ¿Qué va a ser? Bueno, entonces... Trabajo en una clínica hace muchos años en Quilmes, en mi práctica privada, donde por suerte me va bien, y hace más de 15 años estoy en un hospital público, oftalmológico, emberazategui. Entonces, tengo las dos patas que siempre es lo que quise hacer en mi vida. En el 2017, conocí a una persona que es maravillosa, que es mágica, que se llama Elena Barraquer. Elena Barraquer es una española de Barcelona que contagia. Cuando te ve, te contagia y cambia, y cambia tu vida para siempre. O sea, cambia la vida de los pacientes y cambia la vida de los que la acompañamos. Entonces, en un curso en España, en Elche, le dije, Elena, llévame a África. Y a los tres meses, estábamos en Mozambique. Entonces, bueno, empezamos ahí, yo ya llevo cinco viajes a África, después hicimos algunos en Latinoamérica, hicimos algunas... Nosotros les llevamos misiones humanitarias, acá también en Argentina. Y nada, está buenísimo, o sea, felices de la vida, y seguimos. Esta que hicimos ahora en enero, fue en Dakar, fue en Senegal, y fue recontranotorio, y se comentó en todos lados, porque fue la más grande que hicimos. Hicimos 1.062 ciegos por cataratas, en cinco días. Éramos un grupo grande, de los cuales seis éramos argentinos. 1.062 operaciones de cataratas. Exactamente. ¿De gente que no veía nada allá? Sí, tienen que ser ciegos por cataratas. A ver, la Fundación Elena Marraquer, que Elena es nuestra jefa, tiene la misión de tratar de erradicar la ceguera prevenible. Hay cegueras que no son recuperables, y hay cegueras que sí se pueden recuperar, por ejemplo, la que está provocada por cataratas. No es... A ver... Esto se... La ceguera por cataratas no es que de nacimiento, sino que es con el tiempo, te quedas ciego por cataratas y es recuperable. Sí, operamos algunos chicos también que nacen con cataratas, por eso la catarata es muy heterogénea a veces. La mayoría son por el paso del tiempo, pero operamos bebés, a veces recién nacidos, que nacen con cataratas congénitas. ¿Por qué? Pará, pará. Que hay que operarlo cuando antes. Pará, por eso. La problemática indicaría que no todos tienen en África Swiss Medical ni Oslo. O sea, que puede que nazca un chico. Por eso, por eso. Vamos a hacerlo bien gráfico, porque a veces nosotros decimos somos los peores del mundo, un montón de cosas, y nosotros tenemos una sala pública que es maravillosa, ¿no? Que nosotros la tratamos mal, la destratamos, la menospreciamos, un montón de cosas, pero la cuestión que después viene de todas partes del mundo a querer venir a un hospital acá en la Argentina. Pero vamos al punto. Vos en África, con todas las necesidades que deben hacer un chico con cataratas, con una operación de cataratas, pasa a ver que si no va a estar, por ahí pasa toda la vida, no viendo, siendo no vidente, siendo ciego. Yo le digo ciego porque el otro día hicimos un reportaje con Abuel Penisi, y le digo, ¿cómo te llamo? Para que... No, no, yo soy ciego. O sea, no, no. Sin eufemismo. Sin eufemismo, no me digan no vidente, no me digan que tengo... Es que es así, es ceguera, o sea, es ceguera. Pero por eso digo, vos nacés acá con un problema de cataratas, y probablemente vayas a un hospital, te operen de cataratas y pases a ver. Pero es muy probable que en África, con todas las necesidades que tengan, nace un chico con cataratas, un bebé, y que si no van ustedes, por allí no ven nunca, y con una operación de cataratas, con la operación que hacen ustedes, va a haber toda la vida, pero a lo mejor pasa toda una vida por la precariedad, digo, del alrededor, ¿no? Es así, es así. A ver, nosotros tenemos dos limitantes en África, que una es la económica, porque cada una de estas cirugías son carísimas, los materiales, ¿no? No estamos hablando, y eso lo costea la fundación. Pero el otro problema que tenemos en África es que no tenés médicos especialistas que puedan hacerlas tampoco. O sea, nosotros estuvimos en Mozambique, que son 35 millones de habitantes, son 13 oftalmólogos, de los cuales menos de la mitad operan. Y para que vos te hagas una correlación, acá somos 5.000 oftalmólogos en Argentina. Entonces, tenés todo. Te falta el que las pueda operar, y te falta la tecnología o los materiales para operarlas. Bueno, son casos... Perdón, eso te iba a preguntar, Gerardo, cuando mencionaste el tema de los elementos y demás. Uno a veces, desde acá, que África nos queda lejos, y muchas veces uno tiene una idea de África, que a veces debe ser, se debe tener su correlato con la realidad, y a veces no, de que los hospitales están todos destruidos, de que no hay infraestructura, de que no hay salud pública como corresponde. Cuando los tenías que ir a operar, cuando tenías que ir al hospital del lugar para operarlos, ¿con qué te encontraste? Bueno, depende mucho del país. A veces operamos en quirófanos improvisados, porque los hacemos en un salón, en una escuela. En una escuela. Porque vos pensás que desde Barcelona se lleva desde la primera gasita hasta los sueros, o sea, no se piden nada, los guantes, los equipos para operar, los microscopios, o sea, todo, 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 absolutamente todo, se tiene que llevar. Entonces, a veces sí, a veces vamos a hospitales que son hermosos, que fuimos a uno en Angola, que era un hospital nuevo, 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 nuevo a estrenar, pero no lo usaba nadie, porque no tenían quien lo use. Entonces llegamos, había unos quirófanos que eran fantásticos que los estábamos estrenando nosotros prácticamente. Porque por ahí recibieron del gobierno chino, en este caso puntual, la donación de un hospital. Y estaba a estrenar. Sacaste el nylon. Hay de todo, ¿eh? Le sacaste el nylon, digo. Y más o menos, más o menos, más o menos. Sí, Gerardo, yo te preguntaba esto, Gerardo, porque en el Mundial de Sudáfrica, uno a veces se entera las cosas cuando la ve in situ y cuando está ahí, ¿no? Bueno, ¿sabés lo que fue? Había un chico que hacía mantenimiento. Nosotros, te dices, por haber alquilado un complejo, de cuatro o cinco casas, de seis, siete casas, y todo alambrado alrededor. Y el chico nos veía comer chocolate, porque cuando llegamos estaba medio fresco y habíamos comprado chocolate, ¿no? Y el pibe de 20 años, que tenía tres hijos, en otro país de África, pero estaba en Sudáfrica trabajando, que era el que hacía la jardinería, el mantenimiento, no había comido nunca chocolate, no sabía lo que era el chocolate. Yo ayer cuando miraba a mis hijas por ahí los huevos de pascua, que se abría uno, se dejaba la mitad de esto, no otro, yo ayer pensé en aquel pibe, que dijo que no iba a la cancha porque le cortaban, cuando era tanto la violencia, que eran brutos para robar un reloj, por ahí te cortaban la mano. Y lo que te querían era robar el reloj, o sea, te lo podían sacar o amenazar, pero la brutalidad con que se vive. Y él, el pibe, vos no sabés cómo comía el chocolate, va, lo sabrás, Gerardo, agarraba una amiguita, agarraba una amiguita, y el chocolate de la barra que le habíamos regalado le duró los 40 días que estuvimos nosotros en Sudáfrica. O sea, cuando nosotros a veces damos por hecho que hay cosas que son normales para nosotros, con todas las necesidades que pasamos, cuando vos operas, cuando vos haces esos lugares, realmente, te entiendo, porque a mí me pasó encontrarme con esa situación, pero ¿cómo no conoces un chocolate un tipo de 22 años? Y no, hay lugares en el mundo que hay cosas que pasan toda una vida, y yo, a mí me emociona saber que un pibe que a lo mejor simplemente por esa operación de cataracta que iba a ser ciego toda la vida, ustedes le devuelven la vista, Gerardo. Sí, no, es súper fuerte. A ver, yo siempre cuento la misma anécdota, porque bueno, pero hace unos años mi hija Catalina tiene ahora 21, está estudiando medicina en cuarto año, pero ella fue conmigo a Angola a los 18 años. y nosotros cuando operamos chicos no es como acá que tenemos la terapia intensiva que corresponde para recuperarlos de la anestesia general, entonces en algunos lugares es imposible hacer la anestesia general, entonces ¿qué hacemos? La anestesia es traumática para los chicos porque tenés que hacer unos pinchacitos en el párpado. Supongamos que supera esa etapa, que ya estamos hablando de que el nene ve marcianos disfrazados, porque estamos todos disfrazados en un lugar con luces que es el quirófano, que no hablan su idioma, que no tiene la más pálida idea de lo que van a hacer, o sea, es absolutamente traumático todo el entorno hasta que termina la cirugía, entonces bueno, uno de los nene que operamos, cuando vos tenés que operar, le tenés que tapar con una sabanita porque no hay forma, es una cuestión de esterilidad, de limpieza, entonces bueno, se aguantó la anestesia perfecto, tenía 8 años, lo tapamos con la sabanita y se puso a llorar que es comprensible como loco y empezó a mover la cabeza y estaba ciego de los dos ojos por catarata, entonces me decían no lo operes, pero si yo no lo opero o no tratábamos de operarlo, era un año hasta que volviera la fundación que iba a seguir igual, bueno, te lo hago como resumen, mi hija Catalina terminó tirada arriba de la camilla agarrando de la cabeza y yo lo pude, o sea, son cosas realmente fuertes que yo las cuento y me sigo emocionando, al otro día vino, ya veía de ese ojo, vino feliz de la vida, lo operamos del segundo ojo, chocho, se reía, era una cosa de locos y el último día cuando nos fuimos, nos leyó una carta que habría escrito él, en portugués, o sea, nada, entonces, historias hay muchas y sí, son contextos realmente extremos, acá tenemos lo nuestro también porque hicimos una ensalda que más o menos algo parecido era, pero bueno, te hace ver la realidad tal cual es. ¿Desde cuándo vas a operar en estas misiones? 2017 empezamos y bueno, seguiremos todo lo que el cuerpo dé. ¿Y son mejor tipo del 2017 en adelante son mejor tipo? No, no, yo no soy tan bueno, no soy gante. No, 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 ni lo voy a hacer. ¿Algún monotributo debés, alguno Gerardo? ¿Alguna multa? ¿En el municipio de Quilmes alguna multa impaga tenés? Pero, olvidate, tengo mis cosas como todo, pero no, realmente, a ver, vamos a la realidad, esto te hace bien en el corazón y está bueno y fuera de broma, vos lo empezás a hacer y no lo dejas nunca, o sea, está bueno en ese sentido. Cambia vidas la tuya y la de los pacientes que operás. Pepe Chatruc te quería hacer una consulta. No, no, me imagino que, claro, eso me intrigaba el miedo que deben tener a cosas nuevas, porque vos decís, los opero, pero claro, no están acostumbrados a ver una clínica ni nada ni una sala de operación, entonces confían mucho en vos, es algo, se basa todo en la confianza. Con los adultos no hay problema, pero con los chiquitos, viste, es un tema, porque a veces los intérpretes que tenemos, depende del país donde vayas, o hablan portugués o hablan francés o hablan dialectos que son inentendibles para nosotros, pero aparte no es el mismo portugués que uno dice, bueno, el de Brasil que más o menos algo chaco, es otra cosa y a veces los traductores no son del todo idóneos para transmitirle tranquilidad, entonces no, es medio traumático, pero bueno, los resultados por suerte son fantásticos y seguimos adelante, o sea, la verdad que está buenísimo. Gerardo, te mando un abrazo, un gustazo, che, la verdad que en esta tarde acá en Radio La Red que nos gusta descubrir estas historias o hacerlas trascender, un gustazo haberte conocido, te mando un abrazo. Bueno, gracias a ustedes y gracias por la difusión porque esto, como digo siempre, es una semillita que en algún lado prende, así que hacerlo a seguir adelante. Abrazo. A seguir adelante.